En Ciudad Bolívar encontraron a una bebé recién nacida metida en una maleta muy cerca de un basurero. ¿Qué sabemos de esta pequeña? Miguel Forras, buenas tardes. Sandra, muy buenas tardes. Sí, pues sí, un hecho bastante lamentable. La menor aún lucha por su vida en el hospital de Meysen. De no creer, en el barrio El Bogotano, en Ciudad Bolívar, dos patrulleros se encontraron en un basurero a una bebé abandonada en el interior de una maleta. Observamos como que la gente se estaba acercando a una maleta sospechosa. Nos dirigimos inmediatamente al sitio y al momento de abrirla, observamos que salió una manito. Obviamente nos alteramos en el lugar y la abrimos completamente y salió la carita de una bebé. Cuando fue encontrada, la niña presentaba serios síntomas de hipotermia. Y inmediatamente la recogimos, la abrigamos con una manta que nos ayudó la comunidad que nos brindó y nos dirigimos al hospital más cercano para que le prestaran los primeros auxilios. De acuerdo al más reciente parte médico, la menor ya fue estabilizada, pero aún lucha por su vida. La proceden a la UCI, al segundo piso, para hacer los respectivos diagnósticos en la cual estamos nosotros esperando por el momento para ver cómo se encuentra la menor. Varios cuadrantes de la localidad están verificando en las cámaras de la zona para dar con la persona que cometió este lamentable delito.